El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio es asesinado en Tijuana, México. Colosio era el candidato presidencial del entonces todopoderoso Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI. Colosio recibió dos impactos de bala, uno mortal en la cabeza y otro en el abdomen. Antes de continuar con el asesinato de Colosio, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y recordarte que también puedes seguirnos en Facebook, en Instagram y en X. A pesar de que aún no había sido elegido presidente, pero en ese momento en México funcionaba lo que se conoce como el dedazo, que consistía en que el presidente de la República designaba a su sucesor y Colosio había sido designado por el presidente en funciones, Carlos Salinas de Gortari, por lo que nadie dudaba que sería elegido presidente. Mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás, habían sido asesinados tres presidentes en México. El presidente Francisco Madero, que fue asesinado junto con su vicepresidente, José María Pino, pero eso fue allá en 1913, que los mataron a los dos juntos, como quien dice, hicieron moñona. Siete años más tarde, en 1920, cayó el presidente Venustiano Carranza. Y en 1928 el turno fue para el presidente Álvaro Obregón. A pesar de que estos tres magnicidios ocurrieron en el brevísimo espacio de 15 años, desde hacía 66 años no ocurría en México un crimen de semejante magnitud. La investigación concluyó inicialmente con la teoría del asesino solitario, de que un hombre llamado Mario Aburto había ideado, planeado y ejecutado el asesinato él solito. Pero la abrumadora mayoría de los mexicanos nunca se tragó ese cuento, al contrario, siempre han pensado que se trató de un complot político. Colosio tenía 44 años y en ese momento era percibido como una promesa de renovación del PRI para hacer el cambio fundamental que México necesitaba. Era economista del Tecnológico de Monterrey y había estado haciendo una maestría en Economía y Desarrollo Rural en la Universidad de Pensilvania. También había completado sus estudios en Luxemburgo y regresó a México a trabajar como profesor en varias universidades. Se vinculó al PRI en 1979. Se casó con Diana Riojas en 1982. Tres años después, en 1985, fue elegido diputado federal por el Estado de Sonora. Y tres años más tarde fue elegido senador. Pero al poco tiempo renunció para asumir la presidencia del PRI. Coordinó la campaña presidencial de Salinas, por lo que éste lo vinculó en su gabinete como secretario de Desarrollo Social. Desde donde se ganó el corazón de los mexicanos por haberse mantenido muy cercano con la gente. Comenzaba así su carrera para ser favorecido con el dedazo presidencial. Pues era indispensable haber sido antes secretario de Estado. Pero, ¿qué es eso del tal dedazo en México? Es cuando un político, especialmente el presidente de la República, designaba a su sucesor sin tener en cuenta la democracia. Es sinónimo de dedocracia. Salinas de Gortari había designado a Colosio como su sucesor. En ese entonces, hace tan solo 30 años, las elecciones presidenciales en México eran un mero formalismo. Como candidato del PRI se le subió muchísimo la popularidad. Era percibido como un viento renovador dentro del PRI en México. Pero el primero de enero de 1994 comenzó el levantamiento armado zapatista. Se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las Casas Chiacas. Que fue liderado por el subcomandante Marcos. Por lo que el presidente Salinas le pidió a Colosio que postergara el inicio de la campaña hasta poder controlar el levantamiento que estaba teniendo lugar en Chiapas. Pero a los pocos días, Salinas nombró a Manuel Camacho como comisionado de paz en Chiapas. Como era quien se había disputado la candidatura del PRI con Colosio, la gente comenzó a pensar que podía ocurrir lo impensable. Que fuera que Salinas le quitara el apoyo a Colosio. Por lo que este temeroso se anticipó y desatendiendo la petición que le había hecho el presidente, comenzó su campaña contra viento y marea. La opinión pública comenzó a percibir un distanciamiento entre Colosio y Salinas. En el entretanto se dice que Salinas le mandó a pedir la renuncia a la candidatura a Colosio, pero este se negó. Al contrario, comenzó a mostrarse cada vez más y más independiente. A partir del 6 de marzo, en el célebre discurso en el Monumento a la Revolución, cuando propuso un cambio en las prácticas políticas. Imagínense ustedes eso. Iba en contra de lo fundamental del PRI. Eso no se lo iban a perdonar nunca. Y eso no quedó allí. Porque dijo también que veía un México con hambre y sed de justicia. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro, quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Y se manifestó en contra de lo que llamó las distorsiones de la ley, el abuso de las autoridades y la arrogancia de los burócratas. Más clara no podía ser la alusión a los jerarcas de la parte institucional del PRI. Colosio aseguró que era un hombre del pueblo, que venía del esfuerzo y no de los privilegios. Aseveró que su compromiso era con el cambio y que el gran reclamo de México era la democracia. Y remató su discurso con la siguiente frase. ¡Vamos por la victoria! ¡Ganémosla con México! ¡Y ganémosla para México! Colosio marcaba así cada vez más distancia con el presidente Salinas y según los entendidos, con ese discurso firmó su sentencia de muerte. Dos semanas después, el 23 de marzo, Colosio llegó al aeropuerto de Tijuana para asistir a una manifestación en la colonia Lomas Taurinas. Al llegar al sitio, como en todas las manifestaciones de las campañas presidenciales, se armó un gran barullo, un caos, un desorden total. Empujones iban y venían. Todos querían saludar al candidato que llegó supuestamente rodeado por sus guardaespaldas. Pero para mi sorpresa, el video lo muestra pronunciando el discurso metido entre la gente. Lo cierto es que en los videos de ese día no se aprecian unas verdaderas medidas de seguridad para proteger al candidato. Colosio habló ese día ante 4.000 personas. Ni siquiera mencionó al PRI, aunque sí a sus militantes. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los PRIistas queremos encabezar. Y dijo que por eso era que él quería ser presidente de México. O sea, que quería ser presidente de México para gobernar para el pueblo. Mi propósito es encabezar un gobierno que esté cerca de la gente. Quiero ser presidente de México para estar cerca de las gobernadoras de Venezuela. Pero lo que a mí me parece es que al parecer a Colosio se le olvidó quién o quiénes lo habían ungido. Que serían quienes en últimas lo iban a elegir como presidente. Y esos eran el presidente Salinas y los jerarcas del PRI. Y como estaban las cosas, eso era considerado alta traición. Especialmente porque desde hacía 64 años la sucesión presidencial se hacía exactamente igual. Pero Colosio se puso al lado del pueblo, haciéndole sentir a la gente que conocía sus reclamaciones y que estaba dispuesto a resolverlas. Les dijo que haría un gobierno donde la economía estaría al servicio de la gente. O sea, que era un discurso revolucionario, pero no institucional. Eso no se lo iban a perdonar ni Salinas, ni los jerarcas del PRI, ni de Vainas. Al parecer el discurso fue muy corto, pues solo duró 10 minutos. Aunque poco importaba lo que dijera Colosio ese día, porque ya su suerte estaba echada. Cuando terminó el acto, el candidato del PRI caminó hacia la camioneta, rodeado de un gentío que al parecer no pudo controlar su esquema de seguridad. Tres minutos después, un hombre se coló por entre la seguridad y le disparó cerca de la 100 derecha. Y un segundo tiro le impactó en el abdomen. Lo que sorprende de veras es que los guardaespaldas de Colosio lo hayan cargado sin camilla y lo hayan llevado directo a la camioneta, olvidándose de que allí había dos ambulancias dispuestas para su servicio. Después, a medio camino hacia el hospital, lo trasladaron de la camioneta a una de las ambulancias. Lo movieron demasiado. Mientras tanto, en Lomas Taurinas, detuvieron a un sujeto llamado Mario Aburto, pero él negaba haberlo matado gritando que había sido el Ruco, que era el apoyo de Vicente Mayoral, una persona nada menos que del esquema de seguridad del propio candidato. El tal Ruco también fue detenido. 10 minutos tardaron en llegar al hospital y lo ingresaron por urgencia, donde fue sometido a dos cirugías simultáneamente. Mientras un equipo intervenía a su cerebro, otro operaba en su abdomen. Pero sufrió un paro cardíaco y fue declarado muerto a las 8 menos cuarto de la noche, hora del Pacífico, aunque su muerte solo fue notificada al público una hora después. Licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. El cuerpo de Colosio fue transportado a Ciudad de México al día siguiente en el avión presidencial y fue velado en la sede del PRI, hasta donde llegaron millares de militantes y airados pedían justicia por el asesinato que se acababa de cometer. El día siguiente, el 25 de marzo, Colosio fue enterrado en Magdalena de Quino, su pueblo natal en el estado de Sonora. ¿Recuerdan ustedes nuestro video sobre la misión de San Javier del Vag en Arizona? Pues el pueblo se llama así por ese mismo curita que les dije que era más inquieto que un Red Bull. Pues los restos del padre Quino también están enterrados allí en Magdalena de Quino. Fue su propia viuda quien, con un cáncer terminal, habló en el funeral. Las balas del odio, del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Luis Donaldo. Él quería un México más justo, le ofendía y le lastimaba la pobreza, creía que los abismos de desigualdad vividen a la nación. Él creyó que tenía las respuestas para esta nación con hambre y sed de justicia. Por eso él quería ser presidente de México. Esta es Diana Rojas, la viuda de Colosio, que murió ocho meses después por un cáncer terminal y se negó a recibir a Salinas pocos días antes de su muerte. Bueno amigos, hasta aquí la primera parte de esta tenebrosa historia sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, virtual presidente de México. Este asesinato ocurrió en 1994. En la segunda parte te contaré sobre la investigación que francamente es tan pero tan cantinflesca que merece una película del gran Mario Moreno, el popular y muy querido cantinflas. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué opinas sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Nos interesa mucho conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, ambos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!